Ok, pues bueno, el día de hoy vamos a conocer un tema pues no tan frecuentemente escuchado, sin embargo es un tema bastante interesante, creo que para todos, de alguna manera hemos podido escuchar un poquito sobre qué son los superfoods, ¿no? No teníamos una noción de pronto de lo que pueden hacer en nuestro cuerpo, cuáles podrían ser, pero creo que de alguna manera es importante que podamos saber un poquito mejor sobre qué es lo que hace exactamente sobre nuestro cuerpo, ¿ok? Por eso el día de hoy vamos a agregar, además de los superfoods, algo con lo que se conoce, perdón, como microgreens, que en general estos van a tener una funcionalidad específica, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Muy bien, justo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a revisar qué son los microgreens y qué son los superfoods en este caso, cómo es que yo los puedo incluir en mi alimentación diaria y cómo intervienen en mi salud, ¿ok? Entonces vamos a poner mucha atención hasta este punto, vamos a tratar de revisar conforme voy hablando de todos los alimentos y vamos a revisar con qué tanta frecuencia yo los consumo y de pronto, pues cómo es que los integro, ¿ok? Entonces vamos a revisarlos un poquito más a fondo, pero vamos a hacer antes un pequeño resumen. Los microgreens van a ser caracterizados por ser unos microvegetales, ¿ok? Estos van a tener la característica de que no van a estar totalmente desarrollados o bien van a formar parte muy importante de algunos granos. En este caso les puse algún ejemplo como pueden ser las espinacas bebé, la parte del germen o en este caso la parte de la linaza, ¿ok? Por ejemplo, la parte que les comentaba es en esta parte vamos a ver que la parte que un grano en este sentido se va a dividir entre todas estas partes. Tenemos que la parte de cotiledones en este sentido va a ser aquella parte del grano de la semilla que tiene la característica de tener más los nutrientes, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero es importante que conozcan de dónde se van a obtener más los nutrientes o bien de dónde van a provenir un poquito mejor. Como se puede ver, aquí va a estar la parte de donde va a empezar a florecer o a crecer la parte de la florecita o en este caso de la verdura, ¿ok? Por ejemplo, ahora sí, ¿qué son los microgreens y qué son los superfoods? En este casito, en este caso, perdón, vamos a revisar que justo van a tener dos características que aún no se han terminado de germinar o que bien no han terminado de madurarse. En este caso también se les denomina microvegetales y que son un tipo de superalimento, ¿ok? Los superalimentos van a tener tres características muy importantes. En este caso, la que más resalta es la capacidad que tienen estos alimentos para modular con nuestro ADN o la parte genética, ¿ok? Pero los otros dos que también son muy importantes es la capacidad que tienen para prevenir cáncer, pero también para retrasar el proceso de envejecimiento. En este sentido, se han estudiado 17 alimentos que tienen estas tres características y algunas más adicionales. Por ejemplo, vamos a estar hablando en este caso de arándanos, ¿ok? Ustedes pueden ver distintos colores, distintos alimentos, ¿ok? Ahora bien, la razón de ser de que sean de distintos colores es porque tienen distintas propiedades. En este caso, pueden ver que algunos de ellos tienen una M al lado, que significa que estos van a ser considerados los microvegetales, ¿ok? Por ejemplo, si vemos la parte de los arándanos junto con los chiles, van a tener la característica de tener color, ¿ok? Pero si nosotros o si ustedes alguna vez han probado el jengibre, en este caso, la parte del jengibre y del chile, en este sentido, van a tener una sustancia a la cual se le llama ginger ale. En este caso, esta sustancia va a tener la característica de generar un poquito la parte del picor junto con la capsaicina. En este caso, la capsaicina está un poquito más presente en la parte del chile, pero tienen estos dos la característica. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que voy a tener la capacidad de disminuir sistemas gastrointestinales, como náuseas, pero también disminución de gases o flatulencias en este caso. Ahora bien, la parte de las semillas de chía tienen la capacidad de tener un poquito más de porcentaje de a lo que nosotros llamamos las grasas saludables. Las bayas de goji y los arándanos, al tener también este color como un poquito rojito, un poquito azul, tienen la característica de tener antioxidantes, ¿ok? Y el ajo. El ajo va a ser un alimento importante porque al ser tan versátil vamos a poder consumirlo de distintas formas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ojo, hay un dato curioso. La parte del sabor característico, del olor característico que tiene es gracias al azufre. Entonces, el azufre también me va a ayudar un poco a mejorar o a disminuir la parte de la circunferencia de cintura, que en este caso nos puede ayudar con algunos tipos de enfermedades, ¿ok? Vamos a ver las siguientes. Ahora sí, vamos a pasar con otros un poquito más conocidos, más cotidianos, quizá para algunos, quizá para otros no. Aquí ya hay distintas hemes o distintos micros vegetales. Bueno, en este caso vamos a tener las espinacas, la linaza, las aceras y la quinoa. Hasta este momento, piensa o revisa cuáles consumes de manera frecuente, ¿ok? Cuáles son los que pertenecen un poco más a tu alimentación diaria y cómo es que tú los combinas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos de pronto la quinoa, la quinoa tiene la característica de tener una buena cantidad de fibra, pero también una buena cantidad de cálcio, ¿ok? Si me voy con la parte del betabel, el betabel, en mi caso, y si alguna vez hemos tenido consulta juntos, no habrá faltado el día en que te lo habré recomendado y te habré dicho, por favor, cómetelo, te lo recomiendo mucho. Pues bueno, tiene su razón de ser, ¿ok? ¿Qué significa? La característica del betabel o la coloración que tiene es gracias a los betacarotenos, que en este caso, pues también van a generar este tipo de coloración. También lo vamos a encontrar en la parte de las zanahorias, que en este caso van a tener la funcionalidad de cubrir o tratar de aumentar el aporte de vitamina A en mi cuerpo, ¿ok? Si me voy de lado, como ya había mencionado con las espinacas, las espinacas, baby, en específico, porque todavía no han terminado de crecer, por eso es que estas se consideran también un microvegetal, ¿ok? Las acelgas tienen las mismas características, en ambos casos al tener fibra también tienen la capacidad de hacer disminuir la parte de mi grasita corporal, ¿ok? Por lo cual también es súper importante agregarles a la alimentación y seguramente algunos de ustedes han escuchado ya la parte de la espirulina o de la espirulina, ¿ok? Vamos a tener distintas presentaciones de adquirirla, puede ser conjunta o puede ser de manera en polvo, ¿vale? En este caso se considera un súper alimento porque en sí va a tener la característica de aumentar mi sistema inmune, ¿ok? Por la coloración y por la parte de su estructura, que es completamente vegetal, al igual que las acelgas y las espinacas. Ok, justo, la parte de la zanahoria era la que les comentaba hace un momento, ¿ok? En algún punto la zanahoria tiene un poco más la cantidad que el beta-B, ¿ok? En este caso el beta-B tiene un poquito más de fibra que la zanahoria, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La zanahoria tiene todavía un 50% más de probabilidad de cubrir más el aporte de vitamina A, ¿ok? Si hablamos de brócoli, si hablamos de perejil, en este sentido pues son bastante familiares, tienen prácticamente el mismo color, pero la característica es distinta. El perejil no puede aportar un poquito de calcio, pero un poco más de magnesio que la parte del brócoli, lo cual lo hace bastante interesante. ¿Por qué? Porque el perejil siempre lo utilizamos para cualquier alimento, pero perdón, para cualquier reparación de alimento, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el germen? Seguramente también alguna consulta, te he puesto el germen de trigo, el germen de soya, tiene su razón de ser, ¿ok? En general, la parte del germen se puede decir que es el microalimento más funcional, porque justamente nos estamos consumiendo el germinado. Me voy a regresar un poquitito a la parte de aquí, y lo que nosotros nos estamos comiendo justamente es esta parte, ¿ok? La parte de la ranita que se ve es esta que se llama epicotilo, ¿ok? Entonces, esta es la parte que va a tener la característica de darle el germen de trigo, el germen de soya, pero lo que a nosotros nos va a importar es esta parte, que exactamente es la que se va a poder visualizar de esta forma, ¿ok? La parte de la maranto va a tener una característica muy similar con la parte de la quinoa. Sin embargo, tiene la característica de tener un poquito más de fibra, pero al final también me va a generar un mayor beneficio justamente en la parte gastrointestinal. Ahora sí, ¿cómo los puedo incluir en mi alimentación diaria? ¿Ok? Vamos a tener dos formas distintas. Las dos son completamente válidas, son bastante buenas, pero del lado de la alimentación mediterránea, perdón, actualmente está estudiado que básicamente todos los alimentos que yo ya mencioné la incluyen. Entonces, si tú te diriges justamente hacia este estilo de alimentación, prácticamente es muy asegurado que tú puedas obtener todos los beneficios que anteriormente te mencioné, ¿ok? La alimentación mediterránea es muy conocida para perder la parte del colesterol, triglicéridos, ¿no? Porque no consumes mucha carne roja, por ejemplo. Pero además de eso, todo lo que la integra es muy importante porque al final del día vamos a tener la capacidad de obtener todos estos nutrientes, ¿ok? Por lo cual va a ser muy, muy importante que podamos tener en cuenta que al momento de estar dirigiéndonos hasta este estilo de alimentación no solamente me va a ayudar a perder mi peso, a perder colesterol, a perder mis triglicéridos, sino aumentar mi sistema inmune y en general la funcionalidad de todo mi cuerpo, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener la posibilidad de comer los alimentos de manera individual, ¿ok? Por ejemplo, en infusiones, ¿vale? En infusiones, bueno, pues vamos a tener una característica tipo T, que la podemos hacer con jengibre, con el arga y con el perejil, ¿ok? Estos, aunque su sabor de pronto no es tan familiar, la característica es que son muy buenos para aumentar la parte del sistema inmune, prevenir resfriados, pero también tratar cierta deficiencia, ¿no? De algunas vitaminas, o de pronto si tú quieres consumir algún superalimento y no sabes cómo hacerlo o te da curiosidad empezar a integrar estos alimentos, la parte de una infusión te puede funcionar, ¿ok? En muchos casos yo les he recomendado el té de jengibre, ¿por qué? Porque en general cuando nosotros lo combinamos con otros ingredientes como pudiera ser el limón, vamos a aumentar la parte de la disponibilidad de estos nutrientes, pero también vamos a mejorar y prevenir enfermedades, pero mejorando sobre todo la parte del sistema inmune, ¿ok? Ahora bien, la parte de... Vamos a tener la parte de las ensaladas, ¿ok? En este sentido, nosotros vamos a revisar que tenemos muchísimas, muchísimas combinaciones, ¿ok? Por ejemplo, pues podemos hacernos unas espinacas con, no sé, por ejemplo, betabel rallado, en este caso, le podemos rallar un poquito más de zanahoria, para darle un poquito de sabor le podemos agregar un poquito la parte de los arándanos y para agregarle la parte del cereal podemos agregarle el amaranto. Casi siempre con las ensaladas yo les recomiendo tratar de integrar los más posibles grupos de alimentos. En este caso, tendríamos perfectamente bien la fruta, la verdura, los cereales, ¿ok? Las grasas, las grasas con proteína, en este caso o sin proteína, ¿ok? Y podríamos agregarla de una mejor manera, ¿ok? Esto sería muy, muy importante. Pero, ojo, aquí haría falta parte de la proteína, a lo que me refiero es que podemos generar un platillo muy completo a partir de todas estas verduras que vamos a tener en cuenta o que vamos a poder ir mezclándola con base en la funcionalidad que tenemos, ¿ok? Otra variación podría ser, por ejemplo, espinaca con germen, por ejemplo, volvemos a agregar los arándanos o las semillas de goji. En este caso, van a tener un sabor un poco característico, no va a ser muy dulce, pero sí me van a generar un buen sabor, ¿ok? Podemos irlas integrando. De pronto el chile es un poquito más complejo, pero pues se puede agregar. Aquí ya es cuestión de gusto. Si te gusta la comida un poquito más picosa, pues puedes agregar un poco más de chile. La idea es que trates de ocupar todos estos alimentos alrededor de tu vida cotidiana para que de pronto puedas irlos mejorando y puedas irlos integrando en tus platillos de una mejor manera, ¿ok? Ahora bien, vamos a pasar con la parte de los batidos, ¿ok? Los batidos, de igual manera, pues sí van a poder integrarse de la misma razón, ¿ok? Batidos pueden ser con lácteos, pero de preferencia mayor con agua. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la parte de las verduras verdes o las verduras de hoja verde, la absorción de hierro puede verse un poquito por ahí afectada. Entonces, es mejor que sea con agua, pero sobre todo agregarlos completos. Aquí podríamos agregar perfectamente bien la parte del amaranto, la parte de la espinaca y la parte de los arándanos. Revisar la parte de las porciones en consulta sería bastante importante, pero en sí ir buscando qué opciones o qué combinaciones a mí me gustan más, eso sería lo ideal para que de pronto, pues vayamos revisando todas estas características y pueda yo ir jugando con los grupos de alimentos, ¿ok? El jengibre, el betabel en este caso, tiene la característica de pintar tanto las evacuaciones como la orina un poquito moradas. Entonces, si esto les pasa, no hay mayor problema. Es súper bueno, está súper bien. En general, la parte de la coloración o del colorante es aquello que no se va a poder procesar de una manera adecuada. Al final del día, todos los nutrientes que nosotros vamos a necesitar de la parte del betabel, ya los vamos a poder absorber sin ningún problema. Seguramente ustedes ya tenían mucho conocimiento de la parte del jengibre en este caso, pero todos los demás alimentos creo que serían importante que los podamos agregar de una manera más adecuada a nuestra alimentación. Y por último, los guisados, ¿ok? Es muy, 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 muy común que nosotros agreguemos, por ejemplo, la parte del ajo, ¿no? Que lo piquemos y se lo agreguemos a algún alimento. En este caso, les puse un ejemplo de aquí, algunos camarones, que podamos agregarle algún tipo de agua, algún tipo de condimento. El perejil, como lo había mencionado antes, se utiliza mucho para nuestros platillos, ¿no? De pronto, hay otra característica de ajo a la cual se le llama el ajo chino, ¿ok? Este tiene la característica de no tener el sabor quizá tan fuerte o tan pesado del ajo normal, pero tiene los beneficios. Entonces, es muy importante que si de pronto se te complica cómo agregarlo a la parte de los guisados, lo puedes comer de otra forma como lo puede ser el ajo chino. Ok, y por último, ¿cómo van a intervenir en mi salud? ¿Vale? Aquí habíamos hablado de los gingeroles, ¿ok? Habíamos hablado de las grasas saludables, ¿ok? Habíamos hablado un poco también de los aminoácidos, ¿ok? La parte de los aminoácidos van a tener la característica de ser, o bueno, de provenir de proteínas vegetales, ¿ok? Los vamos a encontrar en mayor manera en todas las verduras de un javern, ¿ok? También por eso, este se les llama microgreens, ¿vale? Eso tiene una característica importante. Los gingeroles, como lo puse ahí, van a tener la característica de disminuir flatulencias, disminuir náuseas, pero también van a tener la característica de tener como este sabor un poquito picante, como también es el del chile, ¿ok? Si me voy con la parte de las grasas saludables, a este tipo de grasas se les llama ácido linoleico, ¿ok? Que tiene la característica de hacer que yo disminuya mi grasita corporal, prevenir enfermedades cardiovasculares, pero también en este caso prevenir hígado graso, o aquellas enfermedades que se relacionen con altos niveles de grasa corporal, ¿ok? También me va a ayudar con la parte del beta caroteno, que era lo que mencionábamos, que tenía en mayor proporción, claro, la parte del beta B y la parte de la zanahoria, ¿ok? Justamente tienen el 50, o bueno, tienen la capacidad de crear o de cubrir el 50% de la vitamina A, ¿ok? Y justo los aminoácidos esenciales tienen la característica de formar mi parte muscular o de formar tejido, ¿ok? ¿Por qué les puse un tren? Bueno, pues las proteínas van a estar formadas por distintos aminoácidos, ¿ok? Y estos aminoácidos tienen la característica de formar muchas proteínas. Entonces, para manera más práctica, imaginemos que toda la proteína completa es el tren, ¿vale? Y los vagones van a ser los aminoácidos. Entonces, en este sentido, es muy importante que yo tenga esos aminoácidos, porque si no, no voy a poder formar mis proteínas, ¿ok? Y si yo no puedo formar mis proteínas, no voy a tener la capacidad de crear músculo, ni de reparar tejidos, ni de tener otras funciones en el cuerpo, ¿ok? Las proteínas son muy, muy importantes porque también se encargan de transmitir o de llevar de un lugar a otro nutrientes. Entonces, son muy importantes, ¿vale? Ahora bien, en conjunto y de manera paralela, todas ayudan a disminuir un riesgo de las siguientes enfermedades, ¿ok? Como pueden ser diabetes tipo 2, hígado graso, que ya lo habíamos mencionado, enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Pero también la parte de aumentar el sistema inmune. Entonces, ¿cuál es la característica? Que si de pronto yo empiezo a agregar más alimentos de este tipo a mi alimentación habitual, es prácticamente seguro que yo pueda prevenir o pueda disminuir el riesgo de vivir con alguna de estos diagnósticos médicos, lo cual lo hace bastante importante, ¿ok? El sistema inmune se va a ver afectado no solamente por la alimentación, como por ahí aclarar un poquito, pero la parte de la alimentación tiene la característica de tener mucha, mucha, mucha influencia de hacer de que este funcione de manera adecuada, ¿ok? Entonces, es súper importante que de pronto nosotros podamos comprender que el consumo de estos alimentos puede ayudarme a prevenir en gran medida esta parte. Si me voy un poquito más a fondo, si creíamos que, por ejemplo, con la parte de la glucosa era únicamente dejar comer tortilla, comer pan, comer harinas, en este caso, pues ya vimos que incrementar estos alimentos también me puede ayudar a prevenirla, no solamente dejar el pan, ¿no? En este caso. También la parte del hígado graso va a ser algo que me va a ayudar a generar un poquito de mayor conciencia en este caso, ¿ok? Y, bueno, con la parte de las enfermedades, perdón, neurodegenerativas, aquí me irá un poquito a otro tema, pero también tiene mucho que ver con la parte de mi microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la parte de los beta carotenos y de la parte de la vitamina A son algunas vitaminas que van a tener en sí gran influencia en la parte de mi estado de ánimo, ¿ok? Por eso es que también es súper importante que nosotros consumamos este tipo de alimentos porque al final del día me van a ayudar a generar otro tipo de sustancias que me van a ayudar a mejorar la parte de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Y, bueno, hasta aquí hemos terminado con esta gran explicación. Me imagino que para ustedes también fue un tema bastante interesante. Yo sé que es de pronto mucha información, ¿no? Y que de pronto puede verse un poquito rápido, pero estoy segura que a ustedes también les ayudó y les va a funcionar. ¿Cuáles son mis recomendaciones finales? Bueno, pues consumir en general las verduras crudas, ¿ok? Siempre les digo, o al menos siempre les digo, te marco con un asterisco cuáles son las verduras que sí o sí te tienes que comer crudas, ¿ok? Y siempre, siempre les digo, agrega limón, ¿ok? Siempre les digo al betabel, a la espinaca, a las acegas y básicamente todas las verduras verdes. ¿Por qué? Porque además de darme todos estos beneficios que ya les mencioné, vamos a ayudar a mejorar la absorción de proteína vegetal y de hierro. En este caso, mejorar esa absorción me va a ayudar a mantener esta parte que ya habíamos comentado, ¿ok? Y por último, pues agregar los 17 alimentos a tu lista de compras, ¿ok? De pronto, en cuestión de accesibilidad, hay algunos alimentos que de pronto no están todo el año, pero por ejemplo, el betabel, el germen, el brócoli, que son como los más fáciles de adquirir, pues pudiéramos consumirlos de manera más frecuente. Igual, tratar de incluir todos sería increíble, pero al menos consumir uno o dos de ellos de manera muy frecuente, les aseguro que va a ser la diferencia, ¿ok? Entonces, hasta este punto les agradezco muchísimo su atención a todos los que se conectaron el día de hoy y me gustaría escucharlos para saber si tienen alguna duda. Perfecto, muy bien. Sí, a ver, aquí me preguntan, ¿cuáles son los superfoods que más recomiendan? Bueno, pues no es que recomiende exactamente uno, más bien, ustedes sabrán que mi favorito siempre es el betabel. ¿Por qué? Porque en mi caso yo he visto que también me ha ayudado mucho a que me crezca el cabello, a que no se me caiga, a que me brille mucho, ¿no? Y de pronto me ha ayudado a tener mucha energía. El betabel, gracias a la parte de los betacarotenos que puede contener, también puede funcionar como un tipo de bebida para darle energía antes y después del ejercicio. Ese es otro tema, pero también tiene esa característica, ¿ok? Perfecto, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ok, ¿cuáles son los beneficios de consumir más betabel? Ok, bueno, pues ya los había mencionado un poquito, justamente los beneficios van a ser aumentar el sistema inmune, en mi caso me ayuda a crecer un poquito el cabello, ¿ok? Pero en general, aumentar el sistema inmune y prevenir este tipo de enfermedades, que aunque no estén todas en conjunto, ayuda a que al consumir estos alimentos, tú los puedas ir revisando o los puedas ir prohibiendo de manera conjunta, ¿ok? Perfecto, ¿tienen alguna otra duda? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues ¿cuáles van a ser? Aquí me preguntan, ¿cuáles van a ser los aminoácidos principales? Ok, vamos a dividirlos entre aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿vale? Los esenciales son aquellos que pronto no podemos procesar en nuestro cuerpecito, pero que sí podemos obtener de manera externa. Y los no esenciales son los que sí podemos hacer, ¿vale? Por eso es súper importante que de pronto veamos, que tengamos la cantidad oportuna del consumo de este tipo de aminoácidos, porque sí me va a ayudar mucho a generar la parte de mi proteína completa, ¿ok? ¿Alguna otra duda adicional? Perfecto, ¿para qué sirve el ácido linoleico? Ok, el ácido linoleico va a ser un tipo de grasita, ¿ok? Vamos a tener tipos de grasitas que son más saludables y que van a tener distintas características químicas. En este caso, el ácido linoleico tiene la característica de ser cardiovascular, es decir, va a protegernos contra la parte de prevenir la parte de corazón que tenga mucha grasita, algún infarto, ¿no? La parte de contener, por ejemplo, mucha grasita visceral tiene esa característica. Perfecto, ok. Pues bueno, les agradezco muchísimo tu atención, espero que tengan una excelente noche y por favor no se les olvide agregar estos alimentos a su alimentación, que tengan una excelente tarde, perdón, noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.